Pobre guitarra mía, te considero Te desvelas conmigo, mientras yo espero De mi largo penar, conoces tanto Porque sobre tus cuerdas, rueda mi llanto Pobre guitarra mía, fiel compañera Sigue tocando mientras, mi alma la espera Hay en tu voz tristeza, melancolía Igual que yo te encuentras, sin alegría Pobre guitarra mía, mueres de sueño Sufres igual que sufre, de amor tu dueño Que viste lo mucho, que yo la amaba Sabes bien que su ausencia, no la esperaba Pobre guitarra mía, mi confidente En mi sufrir constante, estás presente Si ella no ha regresado, cuando yo muera Quiero guitarra mía, que haga mi cruz Con tu madera Tu que viste lo mucho, que yo la amaba Sabes bien que su ausencia, no la esperaba Pobre guitarra mía, mi confidente Que en mi sufrir constante, estás presente Que en mi sufrir constante, estás presente Si ella no ha regresado, cuando yo muera Quiero guitarra mía, que haga mi cruz Con tu madera Con tu madera Pobre guitarra mía, me cuidamente Que musical que sufrir constantly Aquí autant que Shaft Pobre guitarra mía, mi feliz